Gracias a nuestro compañero, el diputado Ulises, por la invitación y por este foro. Soy diputada de Ciudad Juárez, Chihuahua. En Ciudad Juárez se viven muchos casos de violencia, incluso existen madres que son asesinadas por sus parejas. Y pienso yo que, como dijo el diputado Mayer, es una situación que se debe de ver con demasiado cuidado, porque castigar con tantos años a alguien que sustrae a un menor, tiene en algunas ocasiones sus propios motivos, ellos que quizás si se platicaran, tendrían quizás algunos un poco de sus razones, porque en Juárez hay madres que van a las fiscalías a pedir ayuda por la violencia que viven, por sus maridos que las celan demasiado, las golpean, y llevan hasta dos, tres, cuatro niños pequeños y no las atienden. Yo tengo conocidos en la fiscalía mujeres que dicen que tienen un centro, creo que ayudan a las mamás, pero a los niños no. No las pueden llevar con todos sus niños. Entonces ellas tienen que regresar a sus casas y aguantar por los niños. Y en Ciudad Juárez el año pasado creo que hubo... Nada más en un solo mes mataron a cuatro mamás. Entonces no tengo el dato exacto, pero existen muchas muertes de mujeres en Juárez, de muchos motivos y es cierto que se vive porque yo no he visto gente allegada también a mí, del dolor que sienten cuando les quitan a sus niños los papás. Pero también existen mamás que batallan. Yo creo que una de las cosas que deberíamos de hacer nosotros como legisladores es hacer una ley que obligue al Estado a que tenga tipo guarderías para esos niños donde están en litigio los padres y que los dos no puedan dejar, no puedan presionar a uno o a otro por cuestiones económicas, donde puedan estar los niños y que los vean ambos. Y que puedan también albergar niños que viven en esa situación de abandono. Hay casos tan difíciles como las mismas mamás abandonan a sus niños o los golpean mucho. Aquí están nuestros compañeros en Juárez, se han visto que hasta niños, bebés, han muerto de golpes por sus propios progenitores. Entonces sí necesitamos legislar para que el gobierno sí tenga un lugar, que tengamos una guardería apropiada con todo lo que exigen para los institutos mexicanos y seguro social. Que tengan cuidados permanentes para los niños mientras se logra que los padres se pongan de acuerdo. Pero no podemos ni quitárselo a uno ni quitárselo a otro. Y la ley de castigarlos con tantos años tampoco se me hace, también no se me hace correcto. Es muy difícil para los niños esa situación. Entonces ojalá y que lo veamos nosotros y elegiremos para esas situaciones. Que tengamos unos internados de niños que estén sufriendo cuestiones como estas. Muchas gracias.